Dos cosas muy importantes antes de empezar con el vídeo La primera es que me ha abierto un nuevo canal, no tiene nada que ver con FIFA Y bueno, pues si quieres pasarte y suscribirte me ayuda mucho Porque hasta que no lleguen mis suscriptores no puedo monetizarlo Así que pues es de gran ayuda que te pases y me dejes una suscripción si te mola Lo vas a tener en las pantallas finales de este vídeo Y también en el comentario fijado abajo, ¿vale? Así que esa es la primera y la segunda es que si me siguen en Instagram Pues también me ayudan mucho a que pueda poner el desliz en la historia Para compartir mi vídeo y tal, además ver fotillos y tal Así que bueno, pues nada, que esas son las dos cosillas que te quiero pedir antes de ver bien ¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción Además de un tutorial antibaneo Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que vamos a ver SBC rentables Como bien sabéis, este tipo de vídeos lo que hacemos es Bueno, pues hacer SBCs que nos valen la mitad del valor final del sobre que nos dan Es decir, si tenemos un sobre de 50.000 Pues nos va a costar más o menos 20, 23.000, 24.000 monedas hacer dicho SBC Tenemos 5 sobres, vamos a ver bastantes sobres más Nos han salido jugadores de la Comeol, en fin Nos ha salido un vídeo bastante divertido e interesante Pero antes quiero comentar un problema que ha habido en el vídeo Y es que no sé por qué me está dando problemas de audio el OBS cuando grabo con el micro Ahora tampoco se escucha al 100% bien Pero bueno, se escucha pasable Pero es que ahora cuando paséis a ver los sobres y tal Se me escucha como Pepito Grillo O sea, se me escucha con una voz de Pito increíble Y ya lo he grabado, o sea, ya he abierto los sobres Ya he dado la explicación Y ahora explicarlo por encima iba a ser muy feo y iba a quedar muy mal Así que lo vais a escuchar con la voz de Pepito Grillo Os pido disculpas por eso No me ha pasado mucho, alguna vez me ha pasado Pero últimamente me está dando muchos fallos, no sé por qué Y no es una cosa que pueda volver a grabar Porque ya está los sobres abiertos y todo Entonces, lo dicho, perdón Porque se va a escuchar como Pepito Grillo Con una voz de Pito que puede ser un poco molesta Pero cuando pasa un minuto por ahí Se acostumbra un poquito Lo dicho, perdonadme Y nada, espero que si os molestais para el vídeo Os dejéis un like, os suscribáis al canal Me dejéis abajo en los comentarios sobre todo Que os ha tocado si hacéis estos SBC Y nos vemos, pues, en el siguiente vídeo ¿Qué os digo? Si es que nada, os dejo con Pepito Grillo Como ya sabéis, han metido el nuevo DLC de la Comebol Y ahí nos vamos a ir A las, bueno, a los SBC de Liga o de la Comebol Para hacer algunos SBC de los que hay dentro Así que nos vamos a jugadores dentro de los SBC Y empezamos con la Comebol Libertadores, por ejemplo En la Comebol Libertadores Tenemos la de Argentina La plantilla de Argentina En la que nos van a dar un sobre de 30.000 monedas Y nos va a costar hacerlo más o menos una 7.000 Una 7.000 Si lo hacéis por puja Os puede costar incluso menos ¿Vale? Si veis algún jugador muy caro Hacedle sniping o lo que sea No lo paguéis muy caro Porque por unas 7.000 monedas podéis completar esta plantilla Y como digo, obtenemos un sobre de 30.000 Así que, ni tan mal Vamos a continuar ahora Como veis, ya tengo otros sobres preparados en la tienda Para abrir ahora también Que os comentaré de qué lo he ido haciendo Vamos a continuar ahora Como digo, con la Comebol Sudamericana Y nos vamos a ir también Abajo del todo Y vamos a hacer la final Pero la de la derecha ¿Vale? La que da el sobre de jugadores Ahora o premio No la que da este Sino esta Que concretamente vale 9.000 monedas 9.000 monedas Y nos dan un sobre de 25.000 Aquí también hay que tener cuidado Con los platitas Y con los bronzas ¿Vale? Buscarlo No compréis los primeros que pilléis Porque si no se va un poquito de precio Meterle por puja y tal Y nos dan un sobre de Como digo, 25.000 Por solo 9.000 O sea, menos de la mitad del sobre Que es lo que venimos haciendo En esta serie Vamos a continuar En las En las aces de jugadores Pero ahora nos vamos a ir de la Comebol Y nos vamos a ir a la Liga Santander ¿Dónde vamos a ir? A la plantilla del Fútbol Club Barcelona Una plantilla que nos da Un sobre de 35.000 monedas Y ahora mismo vale solo 14.000 Hacerlo Así que menos de la mitad también La entregamos Como no Hay que comprar solamente 6 de Barcelona Creo Así que Si tenéis jugadores de Liga Santander En el club Os puede salir incluso más barato todavía Y tenemos un mega sobre ¿Vale? Un sobre de 35.000 Como digo Los sobres de este episodio Son bastante interesantes Ya que hay sobres de bastante Bueno Digamos Pasta Monedas ¿No? Vale Nos vamos a ir a otro SBC Nos vamos de la Liga Santander Y nos vamos a uno de los primeros que salieron Que es de la Bundesliga Y dentro de la Bundesliga Nos vamos a ir al de Bayern de Múnich Donde Vamos a encontrar un SBC Que por el precio de 16.000 monedas solamente Nos van a dar también Un mega sobre Un sobre de 35.000 Así que Bueno Pues seguimos sacando Bastante beneficio En cuanto a lo que nos gastamos Y el sobre que nos dan Y para terminar Vamos a irnos a los SBC De avanzado Posiblemente este Ya si lo hayáis hecho Mucha gente Es el de Orguina Nacional Que cuando salió No merecía la pena hacerlo Porque Costaba mucho más De lo que te daban En sobres En valor de sobres Y yo He ido recomendando Hacerlo poquito a poco Primero hicimos el de España Cuando bajó A la mitad De lo que te daban En el sobre Luego hicimos el de Italia Y ahora renta Exactamente ahora Hacer el de Inglaterra Porque vale 20.000 monedas hacerlo Y nos dan un sobre De 50.000 Así que Ojo cuidado Porque Si me habéis hecho caso Y lo habéis ido haciendo Poquito a poco Al final Le hemos sacado beneficio También A estos sobres Haremos el de Alemania En cuanto se pueda Que también lo podríamos hacer ya Porque nos dan 13.000 Al finalizar todo Pero bueno De todas formas Lo iremos completando Sin ninguna prisa Y para terminar Lógicamente Os tengo que recomendar Que por ejemplo Esa vez que salgan Como este De dos banderas Que cuando suba este vídeo Le va a quedar todavía Un día Para que lo podáis Hacer más o menos Así que Darle Como 7.000 monedas Creo 7.000 o 8.000 Y nos dan otro mega sobre Otro sobre de 35.000 Así que ni lo penséis Le tenéis que dar Y le tenéis que hacer Si o si Porque es como digo Muy pero que muy recomendable Hacer todo este tipo de sobres Y además también Como no Hacer las marquesinas Si podéis Y tenéis monedas Hacer todas las marquesinas Esos serían los sobres Que vamos a ver en el vídeo de hoy Como podéis ver Me he juntado con 13 sobres 13 sobres Que vamos a abrir en el vídeo de hoy Y en los que vamos a buscar Algún caminante O algún jugador Torcho Así que vamos a empezar a abrir Vamos a empezar A ver que nos sale Y comenzamos Haciéndonos cargo De los artículos Que tenemos aquí en el club Que son Cazorla Y Fernandinho Vale Pues los mandamos por aquí Y ahora sí que sí Empezamos con el primer sobres Vale Este tiene jugadores consumibles No nos va a tocar nada Pero es otra de las cosas Que intento hacer casi siempre Y es Ojo porque es panelito Es panelito El sobres este Bueno no camina Pero es panel No está mal Intento siempre hacer SBC En lo que casi siempre Salgan todos jugadores De esta manera Bueno mira Vanega 1.83 De esta forma Aunque No nos toquen grandes cosas Muy caras Al ser todos jugadores Nada más con vender Todos los jugadores O descartarlo Pues nos va a rentar Prácticamente hacerlo Así que siempre intento Que casi todos los sobres Que traigo Sean de todos jugadores Únicamente algunos Pues salen Salen también Consumibles Y no puedo hacer nada Pero siempre intento eso Vale Que todos sean jugadores Porque aquí Fijaos Solo hay un único Pero son 12 jugadores Solo descartando los otros Son 3.000 monedas Y te cuesta 5.000 Con no tocarte nada Ya tienes algo Pero tenemos además Otro Hoy caminante de la Champions A ver porque puede ser De 84 Brasileño MI Tenemos a Douglas Si efectivamente Douglas del Piamonte Media 84 Si hubiese sido Neymar Si cae el vídeo Nada más empezar Media 84 Douglas Como podéis ver Vamos a ir recuperando monedas La verdad Porque nos hemos gastado En total 7 y 9 16 16 Y 30 46 66.000 monedas Y el valor de los sobres Ya solo con los dos sobres De 35.000 Que vamos a abrir Los dos mega sobres Ya nos dan esas monedas Así que Vamos a tener un valor Mucho más alto en sobres Que es lo que invertimos Como siempre En esta serie Venga vamos a por el siguiente Sobre De momento no vamos mal Sobre de jugador Oro Premium Ya veis 12 jugadores Tres únicos Tres únicos Pero todos jugadores ¿Vale? Vamos a ver aquí Que tenemos Venga Otro panelito O esto no es panel Esto no es panel Me había parecido que sí Pero luego se ha quitado El brillo así como muy de golpe Y tenemos Aquí tenemos por aquí A Versálico Bueno Versálico Se venderá seguramente Se venderá seguramente Pero No es un jugador Por el que nos vayan a dar Muchísimas monedas De momento Y voy a tener que Empezar a pensar En mandar jugadores al club Porque Si no se me va a llenar La lista Venga Otro de estos Otro de todos Jugadores Con tres únicos solamente Va Aquí Esto tampoco es panelito Empieza así como a brillar Pero luego no No termina brillando Lo voy a saltar Y hace que Piensa que es panel Pero luego Luego resulta Que no Vale De momento vamos a Mandar A este para arriba A ver Como luego son todos Mega sobres Lo voy a seguir mandando A la lista Y en el momento que se me llene Ya ve lo que hago Porque luego Es verdad que algunos Mega sobres Pues No van a tener No van a tener Problema Aquí tenemos dos horas De 50.000 Lo vamos a dejar Para el final Y vamos a abrir Por ejemplo Estos Venga Este tiene seis únicos Seis oro Seis platas Seis únicos A ver panelito Y tenemos panelito Venga 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 A ver si sacamos beneficio Caminante Caminante Italiano En la B En la B Berratti Berratti del Paris Saint Germain Pero bueno Son monedillas Son monedillas Vamos rentando Vamos rentando Poquito a poco Berratti A ver que hay detrás A ver que hay dentro A ver si de esa forma Podemos recuperar un poquito más Bailey Prato Batshuayi Bueno la verdad es que No ha habido No ha habido gran cosa Los de plata Estos Los voy a mandar al club Contra Polters Tenéis un vídeo en el canal Del año pasado Que jugué En Full Champions Con su carta de 99 Y lo veo Y siempre me acuerdo Venga vamos a ir aquí al final A ver Pues por ejemplo Este que tiene 4 oros Y es peor que el de al lado Que tenía 6 Va A ver que tenemos por aquí Otro panelito A ver que nos sale por aquí Y Caminante también Bueno 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 Como estamos chicos Polaco Portero Tenía que ser portero No podía ser Lewandowski Bueno otra media 86 Cechni Que no está mal Vale ya hemos sacado Tres caminantes creo Claro Dugla Cechni Y Berratti Tres caminantes ya Ojo así que estamos rentando En este vídeo Como he dicho He hecho las marquesinas Y he hecho Pues lo vas a hacer así Que os he ido recomendando Dentro de este vídeo Vamos a mandar todo esto A la lista Esto lo vamos a mandar al club Porque no sé si voy a tener Que llenar la lista Al final Vale vamos a por este 6 de oro 6 de plata Todos únicos Estos son los de 30.000 Que me gustan a mí Y este claro Como es de los que me gustan a mí Pues no tenemos Ni panel Así que muy mal Muy mal Muy mal Muy mal No puede ser No puede ser Mira todavía Tenía aquí puesto El Twitter De Ayman Del otro día Así que bueno El spam que te he hecho ahí Otra vez Ayman Así que nada Vale Mandamos todo esto A la lista también Esto por aquí Esto lo subimos También Y a Voletus Y nos van a quedar 28 huecos En la lista Yo creo que al final Voy a tener que mandar al club Todo Porque fijaos Este día tenemos 4 megasobres Y 2 sobres De 50.000 Y las recompensas de Full Champion Y Vision Rival Que las tengo que abrir Y las veréis en el canal En el próximo vídeo Vale Primer megasobre Pine el panelito Y esto ya no camina Pero bueno Paneles siempre son medias altas Y tenemos a A quien tenemos A Kanji A Kanji Media 83 Sí Media 83 Que tampoco está nada mal Vamos guardando media Vamos subiéndolas a la lista Mandándolas al club y tal Venga todo esto A Kanji lo voy a mandar a la lista Los demás También se van para el club Nacho que estaba repetido Ahí para arriba Y vamos a por otro megasobre A ver en este ¿Qué tenemos? Tenemos No panelito No panelito Es que es lo que os digo Empieza como a brillar Pero luego Luego ya deja de brillar No, no, no Esto no es panel Esto no es panel No te motives Que esto no es panel Ni de coña Vamos a mandar a Maserano Y bueno Voy a mandarlo todo al club Voy a mandar todo al club Porque al final me quedo sin catálogo Otro megasobre más Nos van a quedar 3 sobres después de este 2 de 50 Y otro megasobre Y esto sí que brilla Esto es panelito Esto es panelito Y es Kiff Pero no camina Inglés MC No sé ni quién es Vale, Barclay, ¿no? Que tiene medio 82 Sí, Barclay Bueno Se venderá, imagino Se venderá Así que, bueno Otras 10.000 moneditas más Que recaudamos También a Sommer O ya al Zabal Esto vamos a mandar por aquí Lo demás No Sobre de cesión Que no vamos ni a abrir Creo yo En este vídeo Porque ya ves tú Lo que nos puede tocar ahí Así que vamos a por el último megasobre Y nos dejamos los sobres De 50.000 Para el final de este vídeo Vamos allá Otro panelito Otro panelito Otro IF Caminante Y qué baloncios ¿Esto qué es? Uy, es de la Libertadores Es de la Libertadores Es Sí, 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 sí Pero una media baja No seguro Bueno Urreta Vizcaya Urreta Vizcaya No sé lo que vale No sé lo que vale Pero Urreta Vizcaya Claro, yo digo Es IF Pero no era IF Era de la Libertadores Era de Libertadores Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? Estamos rentando Bastante No sé lo que puede costar La verdad No sé Bueno, vale muy poquito Vale muy poquito Muy poquito Me he venido arriba Muy poquito Es como un IF Bueno, pues ya está Bueno, no pasa nada No pasa nada No está mal No está mal Venga, guardamos todo esto Y nos vamos por los sobres De 50.000 A ver qué nos sale Primer sobres de 50 A ver si panela No No panela, chicos Nos hemos quedado así Como con bajón Después de Urreta Vizcaya Nos toca otra de Libertadores Pero no No, no Yo quiero un panelito Para terminar al menos un panel Aunque no camine Mira, Falcao Vale, este es intransferible Vale, este es intransferible Pues este lo tengo rete, creo Ah, no, mira, también Perfecto Y este, ¿qué? Yo creo que este ya sí es transferible ¿Vale? Este tiene que ser de lo avanzado ¿Vale? Pues vamos a por él Venga, le damos Panelito Panelito, chicos Panelito Y IF O de la Libertadores De la Libertadores Y tenemos A ver A ver, defensa No, va a ser muy barato también Seguro, sí Porque no No, baratísimo seguro ¿Verdad? Tenemos a Osirio 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 No sé ni siquiera si la He dicho bien la nacionalidad Creo que no Creo que no Así que perdón Porque me he equivocado seguro Y un IF Hansic Politano A ver, sí Venezuela Venezuela Lo he dicho bien Lo he dicho bien ¿Cuánto valdrá? Muy poquito también seguro ¿No? Bueno, este vale un... No, no Lo mismo, lo mismo Pero bueno Otro de la Libertadores No está nada mal Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y pedido de nuevo otra vez disculpas Por cómo se escuchaba el audio Y cómo se escucha Y nada Que si os ha molado Dejéis un like Os suscribáis Me dejéis abajo en los comentarios Que os ha tocado Y ya sabéis que ahora al final Tenéis el canal Y el Instagram en la descripción Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Intentaré arreglar esto De verdad Lo siento Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!